The Children's Revolution Con mi sexualidad Niña de doce sin afectividad en sus lazos La realidad traspasa como un flechazo No tener el poder del mundo en mis brazos No ayuda a limitar la culpa por su rechazo Las verdades duelen menos si se adornan Para poder encontrar mi horma me informan De cómo ser libre en mi forma Accionan la transformación de opresor tras ser la sombra Si llega mucho yo poner la alfombra Pongo las leyes, las reglas, las normas Mi objetivo antes que perder la honra Para sacarte los colores por mucho que los escondas Pa' tener mi voz que no dependa del resto El sistema está obligándome a formar parte de esto Conflictos exteriores ocupan los internos Por querer huir de un ecosistema violento Me cambió la visión, la convicción De que mi opinión vale más que mi condición Derecho al conocimiento y una educación Un manifiesto convertido en canción El mundo que arde, corriendo para no llegar tarde Explota una guerra y ellos me obligan a mudarme Una revolución está pidiendo la infancia La infancia tiene voz y pide revolución Una revolución está pidiendo la infancia La infancia tiene voz y pide revolución Queremos oír risas y invierte gritos Sentir afecto si no miedo Queremos jugar y que nadie nos obligue a luchar Matar el hambre y que el hambre no nos mate Queremos curarnos cuando enfermamos Queremos dejar de huir sin saber de qué Queremos aprender a leer y no solo a sobrevivir Queremos que nos escuchéis Mucho yo, la infancia tiene voz La infancia tiene voz y pide revolución 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 Gracias.